Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso, escrito por Judith Fjörst, ilustrado por Ray Cruz y publicado por Scholastic. Me quedé dormido con un chicle en la boca y ahora tengo chicle en el pelo y cuando me levanté esta mañana me tropecé con el patín y se me cayó el suéter en el lavabo mientras corría al agua y comprendí que iba a ser un día terrible, horrible, espantoso, horroroso. A la hora del desayuno Anthony encontró un modelo para armar de un carro Corvette Raya en su caja de cereal y Nick encontró un anillo de agente secreto juvenil en su caja de cereal pero en mi caja de cereal lo único que yo encontré fue cereal. Creo que me mudaré a Australia. Camino de la escuela, la señora Gibson dejó que Becky se sentara en la ventanilla. Audrey y Elliot también tenían ventanillas. Dije que me estaban aplastando. Dije que me estaban asfixiando. Dije, si no me dejan sentar en la ventanilla me voy a marear. Nadie contestó nada. Me di cuenta de que iba a ser un día terrible, horrible, espantoso, horroroso. En la escuela a la señora Dickens le gustó más el dibujo que hizo Paul de un velero que mi dibujo de un castillo invisible. A la hora de cantar dijo que yo cantaba muy fuerte. A la hora de contar dijo que me había asaltado el 16. ¿A quién le importa el 16? Me di cuenta de que iba a ser un día terrible, horrible, espantoso, horroroso. Me di cuenta porque Paul dijo que yo ya no era más su mejor amigo. Dijo que Philip Parker era su mejor amigo y que Albert Moyo era el segundo de sus mejores amigos y que yo era solo el tercero de sus mejores amigos. Ojalá que te sientes en una tachuela, le dijo Paul. Ojalá que la próxima vez que te compres un helado doble de fresa se te caiga el helado del cucurucho y vaya a dar a Australia. Philip Parker tenía dos pastelitos en su bolsa de almuerzo y Albert tenía una barra de chocolate Hershey con almendras y la madre de Paul le había dado un trozo de brazo gitano con jalea y trocitos de coco encima. Adivinen a qué madre se le olvidó el postre. Era un día terrible, horrible, espantoso, horroroso. Esa es la clase de día que era. Porque después de la escuela, mamá nos llevó a los tres al dentista y el Dr. Fields solo a mí me encontró una carie. Regresa la próxima semana y te la empastaré, dijo el Dr. Fields. La semana próxima, dije yo, me voy a Australia. Al bajar, la puerta del ascensor me pilló el pie. Y mientras esperábamos a que mamá trajera el carro, Anthony me hizo caer en el fango. Y cuando empecé a llorar a causa del fango, Nick me llamó Llorón. Y mientras estaba pegándole a Nick por llamarme Llorón, mamá regresó con el carro y me regañó por haberme enfangado y estar peleando. Estoy pasando un día terrible, horrible, espantoso, horroroso, les dije a todos. Nadie me contestó siquiera. Entonces fuimos a la zapatería a comprar zapatos de gimnasia. Anthony los escogió blancos con rayas azules. Nick los escogió rojos con rayas blancas. Yo los escogí azules con rayas rojas. Pero entonces el vendedor dijo, se acabaron. Me hicieron comprar unos todos blancos, pero no me van a poder obligar a usarlos. Cuando fuimos a buscar a papá en la oficina, me dijo que no podía jugar con su copiadora. Pero se me olvidó. También dijo que tuviera cuidado con los libros que estaban sobre su escritorio. Y yo tuve muchísimo cuidado, excepto con mi codo. También dijo que no hiciéramos tonterías con su teléfono. Pero creo que llamé a Australia. Mi papá dijo que por favor no lo fuéramos a buscar más. Era un día terrible, horrible, espantoso, horroroso. En la comida había habas verdes y yo aborrezco las habas verdes. En la televisión había besos y yo aborrezco los besos. El agua del baño estaba demasiado caliente. Me cayó jabón en los ojos. Se me fue una bola de cristal por el desagüe y me tuve que poner las pijamas de trenes. Aborrezco las pijamas de trenes. Cuando me acosté, Nick me quitó la almohada que me había dicho que era para mí y la lamparita del ratón Mickey se fundió y me mordí la lengua. El gato quiere dormir con Anthony y no conmigo. Ha sido un día terrible, horrible, espantoso, horroroso. Mamá dice que algunos días son así. Inclusive en Australia.